Hola, vamos a continuar con nuestro tutorial visualbasic.net Vamos a ver estos seis puntos El primero de ellos, pantalla completa Si recuerdan en nuestro capítulo anterior Hicimos nuestro primer formulario Y al ejecutarlo se muestra en pantalla completa El inconveniente que tenemos con esto es que Si nos damos cuenta en la parte inferior Abarca incluso la barra de herramientas De nuestro sistema operativo Para corregir este problema Vamos a implementar un código Que se llama Más bien este código lo vamos a implementar En este evento del formulario Science Chains Vamos a buscar ese evento Si damos doble clic en nuestro formulario Por default se abre en el En el evento En el evento LOA Vamos a buscar este evento SizeChain Y aquí vamos a implementar este código Le vamos a decir que si el tamaño Abarca toda el área de nuestra computadora Entonces que haga este código Que tenemos en la parte inferior Si se cumple esta condición Que tenemos en la primera línea de código Que es el caso Vamos a hacer que Se muestre nuestra barra de herramientas Vamos a correrlo nuevamente Y vemos que efectivamente Ya no abarca Todo el La pantalla Ya queda visible nuestra barra de herramientas Nuestro segundo punto Vamos a crear un menú lateral A nuestro formulario Le vamos a insertar un control panel Y este lo vamos a posicionar con La propiedad DOC En la parte izquierda Vamos a dibujarlo más o menos de ese tamaño Y vamos a cambiarle su propiedad Backcolor Vamos a dejarla Igual que nuestra barra superior Del mismo color A este vamos a insertarle un botón Lo vamos a posicionar más o menos por aquí Y vamos a darle un tamaño Más o menos de ese Vamos a renombrarlo Como BTN Clientes En su propiedad Flat Style Vamos a dejarlo como Flat Y Flat Appearance Aquí vamos a dejarlo en 0 Y en Mouse Overback Color Vamos a cambiarle a un tono oscuro Para que cambie de color cuando pasemos con él Su propiedad Text Vamos a ponerle Clientes Y vamos a agregarle un icono Y esta propiedad ImageAllen Vamos a dejarlo a la izquierda Como es un proyecto nuevo Necesitamos agregar nuevamente este paquete de System Data SQLite Vamos a dar clic derecho en nuestro proyecto Y vamos a seleccionar esta opción que dice Administrar paquetes Nougat Aquí en examinar vamos a escribir este nombre Y vamos a instalarlo Una vez que quede instalado Vamos a continuar con La importación de un formulario existente Se tarda un poquito en instalar Pero, perdón Una vez instalado Ya podemos continuar Vamos a esperar a que aparezca en esta sección Que ya aparece instalado Aquí lo tenemos Nos aparece la opción de desinstalar Eso indica que está instalado Bien, vamos a agregar un formulario existente El formulario de clientes que realizamos en capítulos anteriores Vamos a poder agregarlo a nuestro proyecto Dando clic en él Aquí en proyecto Vamos a dar un clic derecho Y en la opción de agregar Vamos a seleccionar elemento existente Y de este vamos a navegar hasta donde tenemos nuestro proyecto Es decir que debemos de entrar a la ruta donde está nuestro formulario Y donde aparecen estos formularios Vamos a seleccionar este que dice form1.bb Ese es el nombre que yo le asigné Si ustedes asignaron otro nombre Obviamente va a aparecer con ese nombre Le vamos a dar clic en agregar Y en esta sección va a aparecer agregado Aquí lo vemos Aparece ya agregado nuestro formulario Si damos doble clic Es el mismo que creamos en capítulos anteriores Además de este necesitamos agregar Nuevamente en elemento existente Y vamos a crear nuestra clase database Recuerden debemos de agregar el formulario Y nuestra clase database Ya que estos dos formularios conviven con los procedimientos O métodos que hemos implementado Es necesario copiar la base de datos Y nuestra carpeta img En caso de que deseemos ocupar lo que ya tenemos avanzado En caso de no Crear de nuevo la base de datos Y nuestra carpeta En mi caso voy a copiar ambas Recordemos que lo tenemos ubicado en la carpeta debug Ahí debemos de poner esa Esas carpetas Voy a seleccionar el formulario donde Perdón el proyecto donde tengo Esas dos carpetas Img y base de datos Voy a copiarlas Y voy a pegarlas en mi nuevo proyecto En la carpeta debug Vamos a dar Clic en pegar Y aquí tenemos ya nuestra Base de datos Y nuestras imágenes que previamente ya teníamos guardadas Y como punto 6 Vamos a crear un método Para abrir un formulario Y vamos a llamar a ese formulario Para mostrarlo en el panel Recapitulando Tenemos un panel superior Un panel menú Y vamos a agregar un panel más Y este vamos a hacer que se llene todo este espacio en blanco que tenemos Este panel En su propiedad Doc Vamos a seleccionar la parte de en medio Que se llama Fill Aquí lo podemos ver Su nombre Fill Vamos a asignarle Para que lo podamos diferenciar Un color Un poquito oscuro Más o menos así Este panel lo vamos a renombrar Como panel contenedor Este panel Lo voy a renombrar como panel menú Aquí es donde vamos a ir agregando Todos nuestros botones Para llamar a los formularios que vayamos creando Este panel contenedor Nos va a servir para que En este mostremos todos los formularios Es decir que este primer formulario que hemos agregado Lo voy a renombrar Voy a dar clic derecho Cambiar nombre Y lo voy a renombrar como FRM clientes Nos pregunta Si deseamos cambiar también en este proyecto el nombre de todas las referencias Le vamos a decir que sí Y a partir de Ahorita sí Vamos a crear Nuestro método Para abrir Ese formulario Y lo vamos a mostrar En este panel Dentro de este panel Tengo ya creado Ese Ese método Y simplemente Lo voy a A pegar En esta parte inferior Voy a pegar ese procedimiento Recuerden Vamos a A crear este procedimiento Con este nombre Abrir formulario Y aquí vamos a crear Algunas variables Esto Esta primera línea Nos va a permitir Que nuestro panel contenedor Si Tiene algún formulario cargado Lo vamos a limpiar Vamos a crear Vamos a crear estas variables Una variable FRMIFO Que es donde vamos a llevar Todos los formularios Que querramos meter En ese panel Vamos en su propiedad Top level Le vamos a Dejar en falso Y en esta propiedad Doc Vamos a hacer Que se llene Que abarque Todo Todo este Esta sección Que abarque El tamaño Del formulario Y con esta línea De código Le decimos Que en el panel Contenedor Agregue Ese formulario Hijo Y con esta línea De código Le estamos diciendo Que muestre Precisamente Ese formulario Recordemos Que nuestro formulario Se llama FRM Clientes No se llama Como lo vemos aquí FRM Hijo Este FRM Hijo Se va a referir A todos los formularios Que querramos Meter En este Panel Vamos a dar Doble clic En este Botón Y aquí Vamos a llamar A este Procedimiento Y dentro De paréntesis Vamos a Vamos a Hacer Mención De que Necesitamos Que Nos Agregue Un formulario Nuevo De nombre FRM Clientes Que es El primer Formulario Que tenemos Diseñado Este Vamos a Hacer la Prueba Si vemos Al dar Clique En Clientes Nos Muestra Este Formulario Que Previamente Ya teníamos Diseñado Como Copiamos También La Clase Database Nos Trae Todo Lo Que Ya Hemos Creado De Mostrar La Imagen Si Agregamos Un Nuevo Vamos A Poder Hacerlo Aquí Tenemos Un Detalle Que Este Data Grid View Se Muestra Al Tamaño Que Tiene Originalmente Para Corregir Esto Vamos A Cerrar Y Vamos A Seleccionar De Nuestro Formulario Clientes El Data Grid View En Su Propiedad Esta Propiedad Se Llama Anchor Vamos A agregarle Esta A la Derecha Para Que Al Maximizar El Formulario También Se Adapte A Este Tamaño Vamos A Hacer De Nuevo La Prueba Y Como Podemos Ver Este Control Data Grid View También Adopta El Tamaño Del Formulario Al Maximizarse En La Siguiente Vamos A Darle Unos Pequeños Retoques A Este Formulario Ya Que Tenemos Aquí Su Barra Esta Barra La Vamos A Quitar Y Vamos A Crear Un Botón Para Cerrar Este Formulario Gracias Por Estar Detrás De Estos Contenidos Y Los Veo En El Siguiente Capítulo